Diga ¡Qué hermoso eres, Israel! ¡Qué hermoso eres, pueblo de Dios! ¡Qué hermoso eres, Iglesia de Jesucristo, la cual ha costado sangre a los apóstoles, sangre al hermano Arón, ¿por qué no la vida de su hermano Salvador? Pero si mi vida es para usted, es para estar con usted, heme aquí, soy vuestro, pertenezco a vosotros, estaré con vosotros, hasta que el Señor me lleve con él. Si él me da un año, heme aquí, si me da cinco años, heme aquí, pero mi vida es para el pueblo de Dios, para Cristo y para Dios mismo. ¡Qué alegría, qué gozo sentía de poder imaginarme siquiera que iba a estar delante de vosotros!